Oye, 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 Estamos activos, estamos activos. Everybody, pull your hands up. Oye, oye, oye. Que se activen los latinos que se sienten bacanos. Oye, oye, oye. Tamo falla, tamo falla, esto no falla. Oye, oye. Caritas Power, tú hiciste servicio en la casa, ¿qué? En Magdalena se prendió la fiesta. De los huevos centroamericanos. Y del Caribe. Una playita que yo no conecta. Y un sunshine que se ve bacano El juego apenas comienza y crece mi fe El sueño que da el de niño yo imaginé Viendo el sol caer, Santa Marta La malla natural de un atardecer La llama que me inspira siempre a veces Ya solo soñé y en la verdad fue